Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a contar el cuento número 26 de los cuentos de Rodo. Recién había unos perros ladrando y todo viene a referencia del cuento de hoy, porque es así, no tiene registro de autor, pero le podemos poner como título Destreza Canina, ya lo van a ver. Y dice así, Estaban un ingeniero, un contador, un químico, un experto en informática y un empleado público alardeando sobre la inteligencia de sus perros. El ingeniero llamó a su perro, perrito mediano, lindo, escalímetro, escalímetro, Haz tu rutina, escalímetro, trotó hasta un escritorio, agarró un papel y un lápiz y rápidamente dibujó un cuadrado, un círculo y un triángulo. Todos admitieron que esto era casi increíble. Entonces, el contador dijo que su perro podía hacer algo mejor y lo llamó. Formulario, formulario, formulario era un perro un poquito más grande, lindo, mucho pelo. A ver, formulario, haz tu rutina. Formulario fue hasta la cocina y volvió con una docena de galletas. Las dividió en cuatro pilas iguales de tres galletas cada una. Muy bien. Todos admitieron que esto era genial. Pero el químico dijo que su perro podía hacer algo mucho mejor. Y lo llama. Cuántico. Cuántico era un perro más bien robusto, ¿no? Grandote. Y le dice, Cuántico, haz tu rutina. Cuántico se levantó, caminó hasta la nevera, tomó un litro de leche, agarró un vaso mediano y lo llenó completamente de leche sin regar ni una gota. Todos aceptaron que esto era muy impresionante. El experto en informática sabía que podía ganarles a todos y llama a su perro. Perro, así una onda grandanés, robusto, grandote. Y lo llama. Megabay, haz tu rutina. Megabay atravesó el cuarto, prendió la computadora, examinó si no había virus, mejoró el sistema operativo, mandó un e-mail e instaló un juego. Todos sabían que esto era muy difícil de superar. Así que miraron al empleado público y le dijeron, ¿y tu perro qué puede hacer? El empleado público llamó a su perro, que era un perrito chico, simpático, juguetón, y lo llama. Le dice, ¿sindicato? Vení para acá, sindicato. Haz tu rutina. Sindicato se paró de un salto, se comió las galletas, se tomó la leche, borró todos los archivos de la computadora, acosó sexualmente a los otros cuatro perros, alegó que al hacer esto, como era más chiquito, se había lastimado la espalda. Interpuso una denuncia por condiciones insalubles de trabajo, reclamó mayores sueldos para los trabajadores y se fue a su casa con licencia de seis meses por enfermedad. Muy simpático el cuento. Bueno, esta era la destreza canina. Nos veremos mañana, si Dios quiere, con mucho amor, con mucho cariño, con estos cuentos, que siguen llegando a los abuelos, y me gusta, me gusta, y me gusta, así que vamos a seguir, vamos a seguir, que estén presente en cada lugar. Muchas gracias, nos vemos mañana. Un beso para todos.